Un recuerdo Un recuerdo aquella tarde en esa callejuela Mi corazón se agitaba, por fin te iba a tener cerca Ya nunca fuimos los mismos de antes, el amor nos cambió Hay tantas cosas que quiero decirte con esa canción Porque no hay nada mejor que perderme contigo Silencio me delata, tú eres mi único destino Porque no hay nada mejor que perderme contigo Lo único que me importa es que te quiero de verdad Y tú me quieres, me quieres Lo único que me importa es que te quiero de verdad Y tú me quieres, me quieres No creo en el amor de cuentos y princesa Aunque algunos se piensen que es una historia bien perfecta Nosotros fuimos amigos y amantes, el amor nos cambió Hay tantas cosas que quiero decirte con esta canción Porque no hay nada mejor que perderme contigo El silencio me delata, tú eres mi único destino Porque no hay nada mejor que perderme contigo Lo único que perderme contigo Lo único que me importa es que te quiero de verdad Y tú me quieres, tú eres mi único destino Y tú me quieres, tú me quieres Lo único que me importa es que te quiero de verdad Y tú me quieres, tú eres mi único destino Y tú me quieres, tú eres mi único destino Y tú me quieres, tú eres mi único destino Yo a ti te aprecio y valoro como un gran tesoro No tienes precio tu amor más valioso que el oro Un pedestal que tengo, a veces de rodillas rezo Viéndole a Dios que nunca me falten un beso Tú eres el motivo, tú la última pieza Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella En ella, en ella Puede que sea tuyo mi corazón No puedo dejar de querer Siento muy viva mi ilusión Y mírame, dime que sientes lo mismo que yo Temo que los fantasmas de ayer aparezcan y se lleven mi voz Porque te lo de a lo mismo, aunque de mala manera Acabas jugando conmigo Como si juguete fuera Yo no quiero que me quieras Como yo te quiero, yo no quiero más Déjame dejar conozcarme contigo de mal lugar Tú eres el motivo, tú la última pieza Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella Tú eres el motivo, tú la última pieza Es el motivo, tú la última pieza Es el motivo, tú la última pieza Es el motivo, tú la última pieza